Música Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy les traigo un video un poquito diferente Porque siempre me han preguntado ¿Cuántos perros tienes? Porque cuando yo hablo sobre ellos Ven tantos diferentes Y les hemos dicho la historia antes Y la dije en inglés Nosotros tenemos 7 perros en total Todos los perros han sido de nosotros Nos han dado a la mamá Nos las dieron cuando estaba Poppy Al papá nos los dieron ya un poquito más grande Porque las personas que lo tenían La niña era alérgica al perro Y pues este Me lo dieron Porque yo dije Sí, démenlo Porque a mí me encantan los perros Así que vamos a empezar con Bo Es hembra Se llama Bo Pero es hembra Y es mi chihuahua ¡Hola! ¡Hola! ¡Uy, uy, sí, sí, sí! La nena de mami La nena de mami Esa es Bo Ella es la mamá De los 5 cachorros Que nosotros tenemos ¡Ay, papi! ¡Uy, uy, sí, sí, sí! ¡Ay, sí! Ella la ambe toda Eso es algo que le encanta hacer a ella Ella te ve Y lo primero que haces Es lamberte toda Pero esta perra es muy cariñosa Ahorita tiene unos problemitas Con sus orejitas Porque desde que nos las vieron Nos salió con un problema En la piel Donde se le cae el pelo mucho Entonces ahorita ¡Uy, uy! Ahorita tiene el problema En que se le ha caído En las orejitas Y está un poquito Se le ve un poquito feo Pero ahí le estamos dando Su medicinita Para mejorar Y como la pueden ver ¡Uy, uy! Es nuestra pequeñita Es la mamá De todos los perritos Que van a ver Pero miren la pequeñita Que está Porque ella es una De mis perritas Más pequeñas Así que ¿Verdad, bobi? ¡Uy, sí! Esa es la nena de mami Esa es la nena de mama Y pues para seguir Contándole la historia Mientras mi hija trae A Tiger Que es el segundo perro Que nos dieron Y es el papá De los cachorros Este ¡Ja, ja! ¡Vamos aquí, big boy! ¡Vamos aquí! ¡Uy! Este es nuestro Tiger Él es un Shih Tzu Él es el papá De todos los popis Tiger ¡Vamos aquí, boy! ¡Vamos aquí! ¡Sí, es un buen Tiger, boy! ¡Ese es la nena de mama! ¡Ese es la nena de mama! ¡Uy, uy, uy! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, me encanta este perro! Pero él es un Él es un amor Es con un ¡Uy, sí! Ese es el papá De todos los popis Que van a ver Después de él ¡Ay, sí! ¡Ay, baby! ¡Ay, baby! ¡Gol, ese bring Dyson now! Ok Este, pues Como les dije Les voy a contar la historia Bo tuvo a Dyson Que fue el primer popi Que ella tuvo Y nomás lo tuvo a él Ese no No tuvo más popis Él Tuvimos un problema Porque el día Nosotros ni sabíamos Que ella estaba Este Preñada Y cuando nos dimos cuenta Pensamos ¡Ah, lo que tienes un mes! No mucho Nos va a dar tiempo De repente Que vemos Que ella está dando luz Y ¡Ay, Diosito santo! A salir corriendo con ella Para el veterinario El veterinario le hizo X-rays Y todo lo que tenían que hacerle Y el perrito Era así de grandote Pero así de Grandote era Y aquí lo van a ver ahora Que se llama Dyson ¡Hola! ¡Hola! Este es Dyson Es otro de los Este es el primer bebé Que tuvieron Este, los dos papás ¡Ay, Dios mío! Que nos asustó mucho Cuando iba a nacer Porque la veterinaria Decía que él era Demasiado de grande Para ella Y a lo mejor No iba a sobrevivir Pero mírenlo aquí ¡Uy, tan precioso! ¡Tan precioso! ¡Sí, sí, sí! ¡Tan precioso ese nene! Y se llama Dyson Como les digo Ve y trae a Duke Ok Y después de él Como, sin mentirle Como unos seis meses Después de él Este Ella quedó preñada de nuevo Y pareció una pelota Así grandototota Pero grandototota Nosotros tenemos videos De ellas anteriores Que están en inglés Si los quieren ir a ver Este, y les cuento La historia ese De ese De cuando ella tuvo esos popis Mi hija Viene corriendo A mi cuarto En la noche Y me dice Mamá, mamá La panza de bota Bien chiquita No sé qué pasó Cuando me levanté corriendo Pensando que ella había perdido Los popis No sé Me preocupó mucho Y cuando Este Yo fui ¡Ay! Ya La invasión de los perros Este Cuando fui a A verla La perra se había quedado dormida Con mi hija en su cama ¿Verdad? Y cuando vinimos a ver Mi hija Mi otra hija estaba dormida Y los popis Y ella ahí con los popis Ya los había tenido Y nadie nunca se dio cuenta En la noche Si me lo pudieran creer Y miren Este es Duke Uy, uy, uy Uy Este es Duke Este vino De los cuatro popis Que nacieron Y mira que Este es uno Virgil de perro Parece un chihuahua Pero es mezcla El chihuahua y el chiqui Y lo queremos Muchísimo Muchísimo Y este es uno De los perros más grandes Porque Él es igual de grande Que el chitsu Verdaderamente Es Igual de alto Lo único que sí Más flaquito Así como los chihuahuas Ay sí, papi Papi Ay lo dicho Pero son bien intranquilos Todavía Porque como todavía Son unos popis Son bastante intranquilos Tráeme a Twilight Ahora Toma Pero llévate a este Para que lo pongas de vuelta Oye Xenene 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 Entonces Me van a traer ahorita A Twilight Que es la Segunda Más grande Y Claro Y bastante espacio Para ellos Pero quiero que tengan Más espacio Ellos son como Otros hijos míos Y verdaderamente Para mí Esto es algo Que es muy importante Entonces La perrita de mi hijo Y ella Y ella Lo único malo Es que ella y su hermanita Andan encerradas Ahorita En una jaula Comparada con los otros Pero claro Las sacamos Bastantes veces al día Para que hagan del baño Y se les da su agua Y su comida Pero la razón Esa es la otra Esa es la otra Esa es la otra Nena de mami Sí 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 Ay Dios mío Así que Ella también Ve la carita Como les digo Tiene la cara del Chih Tzu Pero es chiquitita Es lo gracioso Entonces los otros dos Los otros dos Los que les enseñé primero Ellos salieron con la cara Del Chihuahua Pero el cuerpo del Chih Tzu Porque son igual de grandes Que los Chih Tzu Pero la carita Es así picuaduda Como los Chihuahua Esta salió Con la ¿Cómo se dice? Con la carita Del Chih Tzu Pero con el cuerpo Del Chihuahua Porque es este Chiquitita Esta es del mismo tamaño Que la mamá Y ahora sí Es miniatura De los miniaturas Es este Ay Dios mío ¿Qué hacemos con este? Se llama Milo ¿Verdad Milo? Es el más chiquito De todos Ay Pero es el más Que me da problema Si lo supieran Chih Tzu Es el más Que me da problema Porque como les dije Ellos tienen su área allí Ese Lo que nosotros Le llamamos el playpen Ellos tienen una puerta Y todo Y este chiquitín Que ve aquí Este chiquitín Brinca a la puerta Para meterse En el garage Y hacer sus necesidades Por todos lados ¿Verdad? ¿Verdad? Él es el más tranquilito Él este No te lambe mucho No lambe mucho Y entonces cuando tú lo llamas Él viene hasta donde ti Y como que se pone así Como que si tuviese miedo De algo ¿Verdad? Pero miedo Que si tú sales corriendo Como un conejo ¿Verdad? Y este es el más chiquito Él es hasta más chiquito Que su mamá Y más flaquito Y también tiene la carita Así como el chitsu Y es lo gracioso Los dos más chiquitos Salieron con la cara del chitsu Y los dos más grandes Salieron con la cara del chihuahua ¿Verdad Milo? Toma Uy Bye Milo Entonces La razón por la que nosotros Nos decidimos quedar con todos los perros Es porque verdaderamente Nosotros donde estamos No conocemos absolutamente nadie Este por aquí Como amigos y cosas así No conocemos a nadie Y yo no soy una de esas personas Que dejo que mis perros Se vayan con cualquier persona Porque tú escuchas tantas historias De personas que maltratan a sus perros Los dejan tirados por algunos lados Y eso para mí no me gusta Y mis perros son lo suficiente chiquitos Como para nosotros Podernos quedar con todos Si yo he hablado con mi Este Prometido sobre A lo mejor Buscarles unas familias A los perros Que verdaderamente sepamos Que los van a cuidar Pero en este momento No estamos buscando Ni regalarlos Ni venderlos Porque esos perros Los queremos y los adoramos Como si fueran nuestros hijos Y yo creo que eso es lo más importante Cuando tú tienes animales De quererlos y amarlos Como otra parte de la familia Porque ellos no nomás son animales Ellos son parte de la familia Mis hijos los quieren y los adoran Ellos no entienden el concepto De que tienen que cuidarlo Y tienen que hacer esto por ellos Y lo otro Pero nosotros como adultos Sí Y para mí Como yo estoy en la casa Pues yo prefiero tenerlos Y cuidarlos Yo A quedárselos De unas personas Que verdaderamente Vayan a maltratar Bueno Eso va a ser todo por hoy Espero que les haya gustado Este video Por favor denos un thumbs up Si sí les gusta Y suscríbanse aquí abajo Para que no se pierdan Más ninguno de nuestros videos Y espero que tengan buen día Bye